Qué lindo que yo me acuerde de Don Juan Riera cantando Que así le gustaba el hombre, no nombren de vez en cuando Que así le gustaba el hombre, no nombren de vez en cuando Panadero Don Juan Riera con el lucero amasaba Y daba esa flor de trigo como quien entrega el alma Y daba esa flor de trigo como quien entrega el alma Como le iban a robar y queriendo a Don Juan Riera Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta La invitada Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta A veces, hacía jugando un par de palomas blancas Y harina su corazón, al cielo se le volaban Y harina su corazón, al cielo se le volaban Por la amistad en el vino, sin voz queriendo cantaban Y a su canción como al pan, la iban salando sus lágrimas Y a su canción como al pan, la iban salando sus lágrimas Cómo le iban a robar y queriendo a Juan Rueda Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta